Ni lleva una doble vida ni ha partido su vida en dos, pero lo cierto es que Julia Navarro ha triunfado en esos dos mundos paralelos que son el periodismo y la ficción literaria. Una gran periodista, muy honesta, muy sincera, muy empática y todas esas cualidades personales las volcó primero en su trayectoria periodística y después en su carrera literaria. El periodismo, que ha ejercido más de 35 años, le viene por parte de padre. Le tocó vivir la transición como cronista política en los principales diarios, emisoras de radio y hasta en Televisión Española, donde presentó el programa Centros de Poder. Y eso que ella, lo que anhelaba de niña, era ser bailarina. Todo lo que ha vivido como periodista, de una manera o de otra, también está presente en su narrativa. De la actualidad a la fabulación, su obra fluye sin mezclarse con sencillez y soltura. Detrás de todas las novelas hay un profundo trabajo de investigación, documentación. Tanto que hasta le han colgado la etiqueta de históricas, algo que ella rechaza de plano. No podríamos catalogar las novelas de Julia Navarro en novelas históricas, al contrario. Es novela contemporánea que tiene muchas veces que ver con partes de la historia, pero no únicamente, son novelas de personajes. Dicen que empezó tarde a escribir ficción, pero lo compensa con una productividad y una constancia que agradecen tanto su editor como sus sabidos lectores. Julia es muy prolífica, escribe mucho, es muy constante, es muy metódica y en efecto ya llevamos ocho novelas publicadas. Ideas y temas te aseguro que no le faltan. Año tras año es uno de los principales referentes de la Feria del Libro y sus obras trascienden el ámbito nacional, traducidas a más de 30 idiomas. En esa capacidad para, partiendo de lo particular, convertir esa historia que nos cuenta en algo universal. La fama no ha cambiado un ápice, es su rutina diaria que empieza a las 5 de la mañana para escribir durante varias horas, cada día, todos los días. Solo de vez en cuando rompe esa rutina para recorrer esos lugares que aparecen en sus novelas, sea el Convento de la Encarnación o las Pirámides de Egipto. Julia, ¿una novela es una noticia larga en capítulos o con introducción, nudo y desenlace o no? ¿O es algo mucho más serio y mucho más complicado? La verdad es que yo no sé cómo se escribe una novela. Pues ya has escrito siete, ¿no? Sí, no, ocho. Ocho. Yo las escribo, pero nunca me planteo el cómo las escribo. Cuando me reúno con jóvenes que quieren ser escritores o que están escribiendo sus primeros textos y me preguntan cómo se escribe una novela, me ponen en un apuro y siempre les digo la verdad. No lo sé, yo las escribo, pero no sé cuál es el método. Me pongo a escribir y cuando llego a la palabra fin, al final de todo, ya sé que hay una novela. Pero ¿se escribe con disciplina, se escribe con trabajo? Se escribe con disciplina, por lo menos en mi caso. Cada autor es diferente, pero yo es que soy muy disciplinada. Creo que no sabría hacer las cosas de otra manera. Por tanto, yo me siento a escribir todos los días con un horario. No dejo de escribir ni un solo día. Este viajando, sea mi cumpleaños, sea Navidad, da lo mismo. Yo escribo todos, todos los días, desde que empiezo hasta que pongo la palabra fin. Y en ese tiempo ha podido transcurrir dos años, tres años, pero no hay un solo día que yo deje de escribir, aunque sea una línea. ¿Y es verdad que te levantas a las cuatro o las cinco de la mañana? Eso lo hacía antes. Eso lo hacía antes. Ahora, con los viajes, las promociones, es mucho más complicado. Entonces, ahora tengo horarios más normales. De todas maneras, yo madrugo mucho. Yo a las siete de la mañana, en cualquier circunstancia, ya estoy escuchando la radio, viendo las teles, informándome. O sea, que el gusanillo del periodismo todavía lo llevo dentro. ¿Cuál es la noticia que te gustaría dar en la novela que te gustaría escribir? Ya sé que es una pregunta tópica, típica. Es una pregunta, no, pero es una pregunta... ¿Difícil? Es una pregunta difícil. En estos momentos, si estuviera ejerciendo el periodismo, me gustaría dar la noticia del fin de la guerra en Ucrania. Esa es la mejor noticia que en estos momentos creo que se podría dar. ¿Y qué novela me gustaría escribir? Pues la que estoy escribiendo. ¿No nos cuentas nada de esa novela? No, no, Genaro, no cuento nada. Es una novela que llevo ya un tiempo trabajando en ella y todavía me falta un poco, pero que estoy satisfecha de lo que estoy escribiendo. Pues la esperamos con ansiedad, Julia. Gracias. Tu novela más reconocida y reconocible, dicen que es Dime quién soy, pero la primera fue La hermandad de la sábana santa. ¿Es a la que más cariño tienes por ser la primera? Tengo ocho hijos. Cada novela es como un hijo y cada novela representa un momento distinto de mi vida. Y no sería justo elegir a una sobre otras. Hay unas que me han dado más alegrías, ¿no? Pasan como los hijos. Unos te dan más alegrías que otros, pero al fin y al cabo los quieres a todos por igual. Porque todas las novelas responden a un momento determinado de mi vida. Pero qué duda cabe que La hermandad es muy especial para mí porque fue mi primera novela. Y yo no me esperaba, y yo creo que nadie, que iba a tener la acogida que tuvo entre los lectores. Julia, dame dos nombres imprescindibles en la historia de la literatura. Cervantes, sin duda alguna. Y parece un tópico, pero Shakespeare. Y ahora te pregunto la pregunta complicada. ¿Quién es el mejor o la mejor escritora actual en España? Yo no me atreves a dar un par de nombres. No, yo no me atrevería a decir quién es el mejor. Te diré quién es mi escritor favorito en estos momentos, bueno, hace muchos años, y es Javier Marías. Es decir, yo creo que Javier Marías es realmente un escritor de una potencia importantísima, una potencia literaria. Es un escritor cuyos libros nunca dejan indiferentes. Y eso es lo que yo le pido a los libros, que no me dejen indiferentes.